Ha tenido una muy buena repercusión, gracias a Dios, y gracias al trabajo también que hemos realizado. La idea es de uno de los chicos de María Grande, de Rodrigo, que ya hace un tiempo venía insistiendo por ahí en que nos juntemos, los delegados del volei, de los clubes o de las instituciones de Paraná Campaña, como para iniciar una liga o una competencia que nos uniera a nivel zonal. Así que bueno, a partir de febrero de este año nos hemos decidido a reunirnos y tratar de tirar a la mesa las ideas que teníamos por ahí, las intenciones y sobre todo cuáles eran las necesidades por ahí que se veían más que nada en los clubes, ¿no? Así que bueno, todos coincidimos en lo mismo, en dejar de hacer tantos viajes, alivianar un poco la parte económica de las subcomisiones de volei, o de las comisiones de volei de los distintos clubes, poniendo también en valor la capacidad que tienen los equipos de la zona y la infraestructura que tenemos también en la zona, que es muy importante. Casi en la mayoría de las ciudades contamos con salones cerrados, con al menos dos canchas. Así que bueno, teniendo en cuenta esas fortalezas empezamos a laburar, armamos algo muy lindo con muchos clubes participantes. Tuvimos un fuerte apoyo del secretario de aporte de la provincia, José Gómez, el cual nos recibió hace dos semanas atrás en su oficina, en su despacho. Nos atendió muy bien, convocó a la gente de la federación, incluso que nosotros necesitamos charlar un poco con ellos. Y bueno, nos pusimos de acuerdo y empezamos a cranear todo esto que se va a alargar, si Dios quiere, ahora el 24 de este mes, con la categoría de mayores. Y hay interesados de Ramírez, hay otro equipo ahí de Crespo, creo que son de la escuela municipal. No quisiera equivocarme con la información que te estoy dando, pero es más o menos lo que estuvimos recibiendo luego del lanzamiento de la liga, las consultas de la Villa Libertador también. O sea, hay muchos equipos que siguen consultando y de hecho la inscripción está abierta hasta el 15. Comienza el 24 para los mayores y el 30 va a comenzar para los que son los juveniles. Juveniles tenemos sub-14, sub-16, sub-18 mujeres y sub-18 varones. Vamos a hacer como una prueba piloto este año. Siempre los varones es difícil de conformar categorías juveniles. Bueno, este año tenemos la suerte de que hay al menos seis equipos que van a participar en la sub-18. Y después tenemos en mayores categoría femenina y masculino, que también son varios equipos los que están participando. Gracias. 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 Gracias.